Música Decirle que este año sea de abundancia, 2023, que no falte el trabajo, que no falte las amistades Y que siempre siga con el pie derecho, celebrando el 2023 Hoy y siempre parte de la familia de Charanga TV Hoy les presentamos el video musical a cargo de Banda Blanca Voy de fiesta en fiesta Aquí, en Charanga TV Música Música Banda Blanca ¡Sacúdete! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta voy Voy bailando juntas, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta, comienzan a bailar El ritmo de fiesta, que es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarnos todos Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarnos todos Música Y ahora, que se mire la alegría en esta fiesta ¡Sacúdete! 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 Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Y la cintura moveré y la cadera quebraré ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! Fiesta, 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 fiesta Y que siga la alegría Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¡Lueva! ¡En tu fiesta! Para la mejor comida salvadoreña, aquí está Restaurante El Corredor Ahora, con dos locaciones en Los Ángeles para servirle mejor Disfrute de platillos típicos de un buen ambiente familiar Venga con toda la familia y disfrute de unas fumosas Caldo de cañina, mocarra frita, carne asada Y claro, no puede faltar una quesadilla para el postre Ordene por teléfono y mencione este anuncio para recibir una pupusa gratis Si quiere una comida auténtica salvadoreña, ¡corra la voz! Solo hay dos restaurantes El Corredor También este programa es parte importante por El Corredor Número 1 Restaurante El Corredor Número 2 También por Adilma Shampoo Solution, la mejor manera de crecimiento de su cabello Soy Tony Charanga, como siempre los veo en una nueva edición Aquí en Charanga TV ¡Aite guacho!